si tú tienes una hp slim desktop 270 no se te ocurra comprar un mv mv psi express m2 porque porque no lo reconoce ya entera le intenté poner ahí y ahí tiene el puerto no como pueden ver ahí tiene el puerto pero no es compatible solamente es compatible con los m sata si vas a comprar comprar un m sata porque no es compatible con el mv mv psi express así que m2 o sea que recuerden para este modelo solamente pueden ponerle un m sata o en este caso le metimos un disco duro de estado sólido de dos y media de la marca también hp no le metimos este disco para que esta computadora pueda seguir viviendo ya que este es del 2017 pero traía un procesador y traía un disco duro en un terabyte pero como es para uso escolar pues realmente no lo van a ocupar el terabyte así que cambiamos ese disco le ponemos ese y sólo le cobramos 50 pesos así que bueno después de dos horas para poner un disco duro no puede ser pero bueno soy su amigo super único josh para el canal de y soporte así que ya lo saben hp slime desktop 270 no le pongan un mvms solamente un estado sólido de cualquier marca en este caso es un hp en este caso es un grupo de fink en este caso es un grupo de fink y Gracias.